Vio la partida en el clásico comparación, temporada 2009, es bastante pareja la salida por la parte de afuera Gran Ra, trata de dominar a My Jet Cat, que se ubica en el segundo lugar, Crazy Dollar viene para el tercero, cómodamente viene Río Matilluri ahora en el cuarto lugar, la potranca de My Fan Angel, corre luego en los últimos lugares quedan de veras y está quedándose el Condottier en el último lugar, en plena recto puesta en el clásico comparación 2009, Gran Ra dominando ahora, sí Río Matilluri se acomodó en el segundo puesto, por la parte de afuera de My Fan Angel, corre en el tercero, en el cuarto Crazy Dollar, en el quinto por dentro My Jet Cat, se queda algo lejos el ejemplar del Condottier, dominando Gran Ra, Gran Ra el del grupo 7C en punta, en los primeros 400 en 22 exactos, dominando Gran Ra, Río Matilluri corre en el segundo, de My Fan Angel corre en el tercer lugar, My Jet Cat corre en el cuarto, luego Crazy Dollar bastante lejos, se quedó el Condottier en el último lugar, dominando la carrera Gran Ra, siempre en punta en el gasto del clásico, comparación 2009, Río Matilluri se acomoda bien por la parte de afuera, trata de buscar al puntero y se cuela bastante My Jet Cat por la parte interior, cuando entran ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar en el clásico, comparación 2009, dominando la carrera Gran Ra, Río Matilluri trata de acercarse, está colocado al medio cuerpo, está avivalando, pero insiste por la parte interior, el caballo Gran Ra, dominando ahora sí, Río Matilluri, el mejor de la generación dosañera en el 2009, dos cuerpos de ventaja, tres ahora Gran Ra mantiene el segundo, de My Fan Angel está quedando en el tercero, domina y les gana Río Matilluri, el comparación del 2009, ganó Río Matilluri, en el segundo Gran Ra, en el tercero de My Fan Angel, en el cuarto el ejemplar Crazy Dollar, junto con My Jet Cat, el último el Condottier.